Bueno, un video que creo que es muy importante. En este video quiero hablar sobre algo que la mayoría de nosotros en el camino del autodesarrollo deseamos encontrar desesperadamente. Cada vez que tomamos un libro o vemos un video motivacional en YouTube, escuchamos un podcast o leemos un blog, creo que la mayoría de nosotros buscamos desesperadamente un momento de epifinía. Estamos buscando esa cosa que tal vez descubramos leyendo un pasaje de un libro o una frase poderosa o incluso una canción que toca algo dentro de nosotros que cuando la escuchamos, leemos o sentimos que de alguna manera desbloquea instantáneamente nuestro modo Dios, donde nos transformamos en esa persona que fielmente es capaz de hacer todas las cosas difíciles que sabemos que tenemos que hacer para alcanzar lo que queremos. En ese momento, todos los malos hábitos y fracasos repetidos con los que pasamos años luchando para que desaparezcan, desaparecen. Y en su lugar, el yo que siempre hemos querido ser, nuestro yo ideal, nace como un phoenix de las cenizas. O no sé, tal vez solo soy yo. Bueno, si puedes relacionarte, si en algún nivel tienes este deseo interior y desesperado de experimentar un momento en el que de repente te transformas en la persona que es capaz de cumplir todos tus sueños más salvajes, entonces, tal vez deberías quedarte, porque estamos a punto de dar un paseo. Y oye, rápidamente antes de empezar, este pequeño canal que comencé con la mente de crear el tipo de contenido que necesitaba cuando estaba comenzando mi camino, está obteniendo más interacciones que canales con miles de suscriptores. Aquí está pasando algo muy especial, y si quieres ser parte de eso y ayudar a que este contenido llegue a otras personas que podrían beneficiarse de él, tómate un segundo para presionar el botón de like y deja un comentario abajo con tus pensamientos. Bueno, vamos. ¿Qué es una epifanía y qué no lo es? Si vamos a tener una epifanía, creo que lo primero que tendremos que hacer es entender qué es realmente una epifanía. La palabra epifanía en realidad se origina de la antigua palabra griega epifanía, que se usaba para explicar cuando un dios o una presencia divina aparecían ante un devoto. ¿No es fácilmente? Quiero decir, ¿No es exactamente eso lo que pasa cuando nosotros mismos experimentamos una epifanía? Cuando trabajamos para mejorarnos a nosotros mismos, esencialmente estamos adorando a esta versión divina de nosotros. De repente, podríamos transformarnos en esa versión idealizada de nosotros mismos, ¿verdad? En ese momento, esencialmente, pasamos de simplemente adorar a esa versión divina de nosotros mismos a transformarnos realmente en esa versión divina de nosotros mismos. Entonces, al entenderlo de esta manera, creo que debería darnos nuestra primer idea de cómo malinterpretamos las epifanías. Nunca, pero nunca, vamos a experimentar un momento en el que de repente podremos manifestar la mejor versión de nosotros mismos. Nuestra mejor versión es un ideal y los ideales son cosas a las que debemos adorar y luchar por ellas, pero los ideales son cosas perfectas, Dios es una cosa perfecta y nosotros somos cosas imperfectas. Fui capaz de progresar hacia mi mejor versión cuando entendí esto. Que convertirse en nuestra mejor versión no es un destino con un punto final específico, en realidad es un viaje interminable. De la misma manera que el punto de bailar no es terminar el baile, el punto del baile es bailar en sí. Entonces, ¿qué es una epifanía real si no es un momento mágico donde de repente nos transformamos en un ser perfecto? Bueno, diría que una epifanía es un momento único que es la culminación de muchas experiencias significativas, a través de las cuales obtenemos una comprensión completamente nueva de algo que antes entendimos de otra manera y este descubrimiento impacta profundamente nuestra capacidad de realizar esta mejor versión de nosotros mismos. Mi epifanía fue cuando en una fracción de un segundo, en el punto más bajo de mi vida, me di cuenta que las emociones como el dolor y la ansiedad eran necesarias y de hecho parte de la experiencia humana. Y en lugar de experimentar esas emociones como siempre lo había hecho, de una manera que me destruyen, yo aprendí a experimentarlas de una manera que me daban poder. Pero voy a hablar más de esto en un minuto. Entonces, una epifanía no es algo que podamos buscar, es algo que nos sucede. Y entonces la pregunta es, ¿cómo creemos las circunstancias en las que una epifanía se hace posible? ¿Cómo tener una epifanía y cómo no tenerla? He pensado mucho en esto y diría que el secreto para tener una epifanía si existe, está en tomar riesgos extremos. Y no, no estoy hablando de riesgos como conducir una moto, escalar una montaña o meterse en un ring de boxeo. Esos riesgos son fáciles en comparación de lo que estoy hablando. Estoy hablando de Amar a alguien tan profundamente que si nos llegan a dejar estaríamos destruidos. Comprometernos tan a fondo con un negocio que si vayamos no nos quedaría nada. Más específicamente, esto. Tomar el clase de riesgo donde sentimos que debemos hacer algo a pesar de que nos asusta por completo. Donde no solo lo hacemos, sino que vamos con todo. Hablando metaforcamente, es como saltar de un edificio al otro con toda la confianza del mundo porque confiamos en esa cosa real dentro de nosotros a pesar de que ese salto parece imposible. Cuando estamos empezando en el camino para entendernos a nosotros mismos, podemos sentir esto como un latido débil. Otros viendo ese video que están más adelantados en el camino, tal vez pueden sentirlo con más fuerza, pero sienten que los pondría en desacuerdo con sus padres, sus amigos, o incluso con la sociedad en general. Pero si sentimos el impulso evidente de hacer algo y sabemos que eso es real, deberíamos adelantarlo todo para escuchar y descubrir que sí es lo correcto para realmente cambiar nuestras vidas. Porque conocer el camino no es lo mismo que recorrerlo, pero recorrerlo sí es conocerlo. He amado profundamente y he entregado todo a cosas en las que realmente creía y esas decisiones nunca fueron incorrectas, ya que resulta que el riesgo como lo entendía antes era solo una ilusión del sistema. El verdadero riesgo estaba en no hacer esas cosas. Mi momento de epifanía Mi momento de epifanía llegó en mi punto más bajo de mi vida. Tenía el corazón absolutamente destrozado por una mujer por la cual lo había dado todo, y cuando ella me dejó por un hombre mucho mejor que yo, todo el mundo se me vino encima. De repente, me encontré cara a cara con años de mentiras que me había ocultado a mí mismo y estaba más deprimido que nunca. Y fue precisamente en ese momento en el que no podía caer más bajo, donde fui forzado a mirar las cosas de una manera completamente diferente. Había pasado días y semanas y meses buscando respuestas externas, buscando esa única cosa que iba a curar mi depresión instantáneamente. Y fue en mi momento más oscuro cuando solté y dejé de buscar, donde me di cuenta que la creencia que tenía de la depresión era falsa. El sistema me había enseñado que las emociones negativas como la depresión son emociones que solo podían hacerme sentir mal y destruirme. Pero cuando tuve mi epifanía, entendí las emociones negativas de una manera verdadera. Ahora, entendía que, en realidad, podía elegir experimentar mis emociones negativas como la depresión, la tristeza, de una manera en que me daba poder. Imagina que en un instante pudieras tomar todas tus emociones negativas y de repente convertirlas en una fuente interminable de motivación. Eso fue lo que me pasó en un instante. Un VERDADERO MOMENTO DE EPIFENÍA. Y en ese momento me transformé, no en una criatura divina con una motivación infinita, sino en alguien que ahora era mucho más capaz de hacer un progreso exponencial en el camino. Entonces, yo creo que para experimentar una epifanía, primero tenemos que entenderla, no como un momento en el que nos transformamos instantáneamente y por toda la vida en la mejor versión de nosotros mismos, sino más bien, un momento de profundo conocimiento que nos permite a las criaturas imperfectas avanzar más en el camino hacia esta versión ideal de nosotros mismos que NUNCA alcanzaremos por completo. Una epifanía no es algo que podamos o debamos buscar, de hecho, buscar un momento de epifanía nos garantiza que NUNCA tendremos uno. Y tener uno significa tomar riesgos definitivos. Sentir que algo es real, y confiar en ese sentimiento lo suficiente para entregarlo TODO, sin importar lo vulnerables que creemos que nos hará. Cuando reduzco mi momento de epifanía en su esencia principal, llego a esto. Tome un gran riesgo que no funcionó, lo que me arrojó a la depresión más profunda de mi vida, y fue precisamente en ese estado donde fui forzado a ver algo que NUNCA pensé ver. Al mirar más de cerca, pude lograr volver a comprender la definición que tenía de emociones negativas, de una manera que ahora me daba un poder increíble. Creo que solo se trata de tomar el riesgo máximo, meterse de lleno en lo que sentimos que es real, así es como una epifanía puede llegar a nosotros. Entonces, voy a terminar con un consejo práctico. Ve con TODO en algo que sientes que es real, no tiene que ser grande, solo tiene que sentir que es real. Tal vez es escribir una carta a alguien para decirle cómo te sientes, o registrar un nombre de dominio para una idea que tienes de negocios… Simplemente tiene que ser algo que sientes que es real, que has estado evitando porque percibiste algún tipo de riesgo. Incluso si te sientes avergonzado o fracasas o cualquier otra cosa que puedas sentir, te prometo que si esa cosa te pareció real y seguiste adelante y lo hiciste, entonces te estás moviendo en la dirección correcta. Bueno, si te gustó el video, por favor, denle un like y si quieres más contenido como este, pues ya sé que ya estás suscrito al canal, pero no solo suscríbete, haz click en la maldita campanita, por favor. Mencioné este al comienzo del video, pero en serio, algo realmente especial está pasando con este canal y creo que muchos de ustedes pueden sentir y ver eso. No importa quién eres o dónde estás en tu camino, por favor, deja un comentario abajo con tu propia experiencia, para que otras personas puedan tener algo con que pueden relacionar. Y no pido mucho, pero si tienes una persona que puede beneficiar con este contenido, por favor, compártelo con esa persona. Si quieres ver más sobre mi vida personal, me puedes encontrar en Instagram at nelsonquest, allí también es donde publico las noticias respecto al canal. Chau y nos vemos en el próximo video. No,. No, no, no. Yo no. No, 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 pero no. Yeah. No, no, no. No, no.